hola buenas yo soy h pedro y te traigo no una guía de esta arma sino una recomendación para que no las recicles y no hagas una tontería al pensar que esta arma es mala vamos a pasar de una vez a esto no recomiendo poner los pers que tengo yo aquí porque son los pers que vino de fábrica la arma pues yo recomendaría aquí el recargador velocidad de recarga en el cargador y aquí índice crítico como está aquí mismo lo dejamos así como está aquí en daño a la cabeza pondría yo 135 daño crítico o daño crítico si no tiene todos los pers legendarios aquí también o también les recomiendo cadencia de fuego para que el arma dispara más rápido y en el elemento pues yo lo pondría de energía porque hay muchos zombies elementales como ya podemos ver podemos pasar al campo de batalla también le voy a mostrar las bonificaciones de mis héroes esto serían mis héroes que tengo yo de bonificación lo vamos a quitar y vamos a poner una misión de nivel 108 y del arma que sea el nivel 106 traté de comparar la enterradora con la lince pero no es justo ya que la enterradora tiene cadencia de fuego y tiene distintos pers que la lince así que esta arma no son comparadas en este vídeo para que no te equivoques bueno también otra cosa que si compararía yo esta arma con un arma del juego sería con la cuchilla ya que la cuchilla tiene una cadencia igualada que esta arma y antes yo tenía este esquema y los reciclé sin probarlo ya que cuando eso no era tan bueno yo no tenía tantas cosas para subir las armas y probarla sólo jugaba con la no turno y si cosas así bueno yo lo que busco con este vídeo es que no reciclen esta arma y que si te sale pues si la vas a meter al libro de colección espera que te salga en otra llama para que tenga un buen esquema ya que este esquema hace bastante daño y al jugar las partidas de niveles alto pues le saca mucho provecho a eliminar esos zombies que no mueren fácilmente con cualquier arma y no se le olviden poner esta arma con elemento de energía porque si no no estará muy bien que digamos y pues te las recomiendo al 100% y espero que no haya visto algún vídeo hablando mal de esta arma porque esta arma para mí ahora mismo es mi favorita del momento la voy a usar bastante como pueden ver aquí con el elemento de físico no le hace casi daño estos zombies porque son elementales así que esto es todo por hoy nos vemos en la próxima apóyame como un creador yo soy h pedro adiós no Gracias por ver el video.